ah web el 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 Hola, ¿qué es eso? ¡Hace frío! ¡Está desapareciendo! ¿Dónde era? ¡Hala Checa mañana en YouTube! ¡A verá! ¡Ahh no! ¡Ay YouTube! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hala Checa! ¡Ajá! ¡Hala Checa! ¡Oh, ajen! ¡En una hora de retomar la piedra! ¡Vamos a viajar! isktión? Si ya está escuchando por el sujeto ¿¡Esclarlo? y y y y y y y y